Bienvenidos al tour de la propiedad cerca del Spa San Gregorio en el cruce para Matitlán de la carretera de ese lado. Spa San Gregorio está allá. Pasemos. La propiedad está a muy buen precio, son 5 mil varas cuadradas de terreno. Bueno, tiene esta casita que sí habría que invertirle mucho para remodelar, pero el terreno está muy bonito. Tiene hortalizas, árboles frutales, árboles altos como pueden ver. Espero que la cámara no esté temblando mucho, que me estoy muriendo del hambre. Naranja, limones, café. El terreno es plan, porque tiene una ligera inclinación. Estoy lleno de naranjas y limones. No está acá, terminal. Aterrá. Las arañas. Las arañas. Y acá termina el terreno de estela. Regresamos. Aguacates. 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 interesaría muchas gracias feliz día perdón no 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 sí muchas gracias yo le digo dorotea verdad mucho sobre está el mando los saludos ah va ahí le cuento igualmente feliz día bueno y aquí concluye nuestro tour de la propiedad cerca de la espada san gregorio para ya está la cosa que tienen las vistas muy lindas muy cerca